El caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe tiene dos momentos, antes y después del 16 de febrero de este año, cuando la Corte Suprema decidió archivar la investigación contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos e iniciarla contra Uribe. En el 2012 empezó este lío judicial. Uribe denunció a Cepeda por aparentes ofrecimientos a presos para que declararan contra él en varios procesos de paramilitarismo. Uribe entregó a la Corte Suprema varios audios como prueba. Y que en cambio eso, él me daba un asilo político, me sacaba la familia del país, me erradicaba en la cárcel que yo quisiera. Él lo que quería era utilizarme a mí para que hablara contra el doctor Álvaro Uribe, que yo dijera que yo le había traído plata. Cepeda por su parte obtuvo dos testimonios de exparamilitares que señalan a las familias Uribe Vélez, Gallón Enao y Villegas Uribe de supuestamente estar relacionadas con la creación del bloque metro de las autodefensas en inmediaciones de la finca Huacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo administrador de la finca Huacharacas, son los presuntos exparamilitares que fueron testigos clave para la Corte en esta primera parte del proceso. La Corte investigó e interceptó legalmente los teléfonos del empresario Juan Guillermo Villegas. En una de sus conversaciones con Óscar Monsalve, papá del testigo Juan Guillermo Monsalve, le habría ofrecido una ayuda económica. En otras de las conversaciones, Villegas y Uribe hablan de las declaraciones de testigos y de las interceptaciones a las llamadas. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. ¿Sabe que esta llamada la están oyendo? En febrero la Corte concluyó que Villegas, Uribe y varios particulares estarían detrás de un plan para afectar el nombre del congresista del Pulo. En ese momento el proceso dio la vuelta porque el alto tribunal archivó el proceso contra Cepeda y pidió investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos. Es el hecho de que Uribe está recibiendo información de dónde tiene que ir a buscar testigos. A pesar de las pruebas aportadas, la Corte decide inhibirse. Ahora en el nuevo capítulo del round judicial, según la Corte, Uribe y personas cercanas volvieron a incurrir en presunta manipulación de testigos. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. Por el primer proceso antes del 16 de febrero, Uribe fue llamado a versión libre y por el segundo proceso a rendir indagatoria.